Nueva cinemática épica de Space Marine 2. Vamos a verla y luego vamos a hablar un poco de lo que se viene en el canal con este increíble juego. Space Marines, numberless enemies surround us, leaving nothing but dead worlds and desolation. Yet, unguilding against the darkness, we are the Enderous Angels. His blade, his shield, forged for a single purpose, to answer the call of war. Y por supuesto que el caos está metido en el medio con los mil hijos, no podía ser de otra manera. Además de enfrentarnos a tiranidos, vamos a enfrentarnos también a marines espaciales del caos. Y es genial ver nuevas animaciones porque quiere decir que realmente le están poniendo todas las ganas a este juego. Realmente el esfuerzo que están poniendo en Space Marine 2 es increíble, lo cual, bueno, me hace pensar que van a poner más contenido. No solamente ya tenemos un pase, sino que además tenemos un roadmap del contenido que van a poner con nuevos capítulos, con nuevas adiciones para PvE, con nuevas adiciones para PvP, nuevas armas. Lo cual va a hacer que esto sea para rato. Y como muchos de ustedes saben, y tal vez muchos no, porque hay muchos nuevos en el canal, hablo de Warhammer 40.000 desde hace bastante tiempo y de hecho tengo más de 30 años en este universo y conociendo este universo y el lore del universo. Y vamos a hablar definitivamente muchísimo de Space Marine. Acabo de conseguirme la copia del juego que tiene acceso anticipado, así que a partir del 5 del mes que viene vamos a estar jugando en directo. Voy a jugar con suscriptores también y voy a empezar a ser guías porque pretendo ser una bestia dentro de este juego, tanto en las dificultades máximas de PvE como en PvP. Recolectando la mayor cantidad de información posible y basándome en los mejores jugadores que haya de Space Marine para hacer guías sobre las mejores armas, el mejor equipamiento, las mejores cosas que van a venir y cómo jugar para ser más eficiente tanto en las misiones de operaciones de PvE como de PvP. Así que si están interesados en eso, consideren suscribirse al canal y prometo que voy a ganarme su suscripción. Además, si están suscritos al canal y no tienen activadas las campanitas, actívenlas porque hago directos y hago videos muy, muy seguido. Pero mucha gente igual no entiende exactamente de qué va Warhammer Space Marine 2. Y déjenme decirles, es básicamente una especie de Gears of War en el sentido de la campaña. Por ahí no jugaron Gears of War, bueno, Dead Space, pero con muchísima más acción y menos terror. Es en tercera persona, es un shooter de acción que tiene combate a distancia, pero también combate melee, combate cuerpo a cuerpo. Básicamente vamos a alternar entre las dos cosas. Pero es básicamente una campaña, principalmente, que continúa la historia del Space Marine 1 de hace más de 10 años. Pero adicionalmente a esto, podemos jugar la campaña en cooperativo con hasta dos personas más. Es decir, toda la campaña completa con tres personas. Lo cual le da una rejugabilidad enorme. Y además tenemos las operaciones, que son misiones por separado que va a tener el juego. Que son exclusivamente PvE, que son más difíciles. Eso es donde la dificultad, digamos, se va a poner. Y podemos jugar con tres personas en total. Y ahí tenemos seis clases diferentes para elegir y hacer progresar. Y esto es lo relevante para la rejugabilidad del juego. Voy a aclarar este tema porque es algo que me preguntan bastante. En el juego original, básicamente en la campaña, no tenemos la opción de elegir clases. Vamos a pasar por diferentes tipos de armas, diferentes eventos, diferentes momentos. Pero es básicamente una campaña donde jugamos principalmente con un Space Marine táctico. Que es Captain Titus, que ahora ya no es capitán porque, bueno, lo bajaron de rango. Pero vamos a jugar con Titus. Pero en lo que es la parte cooperativa del juego. Ahí sí vamos a poder elegir entre seis clases. Tenemos el táctico, que básicamente hace un poco de todo. Con Volter y Espada Sierra. Después tenemos Vanguardia, que es el que tiene un gancho que permite acercarnos al enemigo. Y básicamente combatir en combate más cercano a entrar y salir del combate. Tenemos un sniper, que jugamos totalmente diferente. Muy de lejos, tirando con rifles de sniper y poca munición. Y con la capacidad de hacernos invisibles. Tenemos el Asalto, que permite volar con los retroactores. Y caer con un martillo a trueno o con una espada. La más orientada, tal vez, al combate cuerpo a cuerpo directo. También tenemos el Sentinela, que tiene un escudo y una espada de energía. Y definitivamente es un tanque de combate cuerpo a cuerpo. Y por último tenemos el que es el tanque de rango. Que es el pesado, con un Volter pesado, con un rifle de plasma pesado. Bueno, entienden el concepto. Pero no pelea muy bien en cuerpo a cuerpo. Tenemos seis clases. Y cada una de esas clases va a tener su sistema de progresión. Por lo tanto, a medida que vayamos jugando más misiones. Vamos a poder desbloquear habilidades en esa clase. Y también vamos a poder desbloquear nuevos niveles de armas. Es decir, que la progresión de cada una de las armas va a ser por separada e individual. Por lo tanto, va a haber mucho tema de progresión entre la clase que elijamos y el arma que decidamos usar. O las armas que querramos mejorar. Además de esto, tenemos una progresión de cosméticos. Lo cual va a hacer que mucha gente quiera seguir jugando porque quiere tener una apariencia en particular o específica. Y déjenme decirles que la apariencia es inmensa. O sea, los niveles de opciones que tenemos son enormes. Están todos los capítulos conocidos y todos los capítulos que no son tan conocidos pero que a mucha gente le gustan. Como los Minotauros, los Carcaradons. Tenemos, bueno, inclusive el capítulo que más me gusta a mí, los Templarios Negros. Que no son un capítulo de los originales, sino que son un sucesor. También están ahí. Vamos a poder customizar cómo se nos antoje cada una de estas clases. Y además de las operaciones que son cooperativo, vamos a tener el PVP. Que sí tengo bien entendido, es 6 vs 6. Y se van a poder utilizar 2 de cada clase, por decirlo de alguna manera. Si queremos usar asalto, solamente 2 de las 6 personas van a poder usar asalto. Ahí están las limitaciones para que no todos sean la misma clase. Y el PVP va a ser de leales contra traidores. Básicamente Space Marine vs Chaos. Pero todos Space Marine, por supuesto. Aún no tengo entendido exactamente cómo va a ser el tema. Si vamos a poder progresar con Chaos o progresar con Space Marine. O vamos a tener que utilizar los dos y elegir uno de cada lado. No sé exactamente cómo va a ser el tema. Pero si sos un fan del Chaos, vas a poder jugar con Chaos. Y si sos un fan de los Space Marine leales, vas a poder usar Space Marine leales. Y si no sabes nada de Warhammer 40.000, no te preocupes. Tenés de todo para elegir. Realmente con tantos entusiastas de Warhammer 40.000, creo que el PVP, aunque no funcione de todo bien, va a terminar siendo un éxito. Y mucha gente lo va a terminar jugando. Así que vamos a sacar guías de eso para mostrar qué es lo que podemos hacer para destrozar a nuestros enemigos. Por supuesto, ahí también vamos a tener las mismas clases. Tanto para leales como para traidores, vamos a tener las mismas seis clases que vamos a poder elegir. Desde ya no va a ser lo mismo jugar en PVE cooperativo, eligiendo una clase que nos sirva para matar tiranidos, que es la clase que nos va a servir para matar a otros Space Marine. Va a ser diferente eso y seguramente va a haber un meta para el PVE y un meta para el PVP. Así que para resumir, para los que no entendían mucho de qué iba el juego, sobre todo los que no son fans de Warhammer 40.000, créanme que si entran en este canal se van a ser fans de Warhammer 40.000 y van a encontrar un nuevo universo del cual se van a enamorar completamente. Pero las características que trae este juego y lo que lo hace tan interesante es que podemos comprarlo y jugarlo solamente por la campaña, que va a ser de por sí increíble. Y la del primer juego fue increíble y vamos a poder rejugar la campaña con amigos. Pero tal vez la parte más relevante es que con las misiones adicionales en operaciones vamos a poder progresar en PVE, en las misiones especiales y hacernos cada vez más fuertes. Con muchas cosas para desbloquear, con mucha customización, vamos a poder aumentar la cantidad de horas que le dedicamos a este juego y va a tener sentido dedicarle horas a este juego para tener las mejores estéticas, la mejor cosmética que podamos tener, las mejores armas, el mejor desempeño y también la mejor party para cooperar con nuestros amigos y hacer la misión que queramos hacer. En adición a eso, el PVP, que sea que quieran meterse o no quieran meterse, es una adición increíble al juego. Para mucha gente va a ser lo más relevante y para otra gente va a ser algo que simplemente está ahí para dar un valor agregado. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros, un excelente nuevo trailer, un excelente nuevo juego de Warhammer. Space Marine 2 creo que va a ser uno de los mejores juegos de este año y posiblemente uno de los mejores juegos de todo Warhammer 40.000 que haya salido hasta ahora. Considen en suscribirse, consiguen en activar las campanas del canal, espero verlos pronto, Harder Can Goal, y nos veremos la próxima.